Caballero, caballero, su sabor es lo que quiero, caballero, caballero Esta noche se presenta en la ciudad, ven conmigo y pese a ser real Con amigas que son tan sencillos, con el beso de ti, con el beso de ti Una noche en el mismo bar, nadie sabe donde se va a explicar Desde el vaso de camarero y con el hielo a la crema de hielo Todo el sabor del hielo es el parámetro del tiempo Caballero, 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 su sabor es lo que quiero Dentro de mi cuerpo, caballero, caballero, siempre caballero Estar con todo este agendero, en cada momento Caballero, caballero, tema, caballero, su sabor es lo que quiero Dentro de mi cuerpo, caballero, siempre caballero Estar con todo este agendero, en cada momento Entrevistas y sesiones a otro lado Toda noche en el mismo bar, nadie sabe donde se va a explicar El ambiente se vestirá, y otra loca, cada caballero Toda noche en el mismo bar, nadie sabe donde se va a explicar En el mismo bar, nadie sabe donde se va a explicar En el mismo bar, nadie sabe donde se va a explicar Caballero, caballero, tema, caballero, su sabor es lo que quiero Dentro de mi cuerpo, caballero, siempre caballero Estar con todo este agendero, en cada momento Caballero, caballero, tema, caballero, su sabor es lo que quiero Dentro de mi cuerpo, caballero, siempre caballero En todo este agendero, en cada momento En cada momento Caballero, caballero, tema, caballero, su sabor es lo que quiero Dentro de mi cuerpo, caballero, siempre caballero En todo este agendero, en cada momento Caballero, caballero, tema, caballero, su sabor es lo que quiero Dentro de mi cuerpo, caballero, sea caballero En todo este agendero, siempre caballero Muchas gracias